Con medida de aseguramiento, en centro carcelario fueron cobijados dos hombres y una mujer que habían sido capturados en el barrio Las Delicias de Valladupar luego de que presuntamente cometieran un hurto y les hallaran en su poder 20 dosis de estupefacientes. Los procesados fueron identificados como Edilson Pianeta, de 36 años, Ricardo Acosta, de 35 años, Ana Ruiz Zanabria, de 50, quienes al parecer afectaron el vidrio de un vehículo en el barrio obrero para hurtar varios elementos. Tras ser alertados por patrulleros, iniciaron una persecución interceptando a estas personas en la diagonal 16 del barrio Las Delicias, donde les practicaron una requisa, hallándole en su poder una billetera, unas gafas lujosas, un perfume, 10 dosis de marihuana y 10 de base de coca, siendo dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto cualificado y agravado junto al vehículo en el que se transportaban. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.